En Madrid hay un eco Un equipo, un equipo de fútbol Que viste de azul y blanco Y juega como el mejor Es cantera de los grandes De primera división El Vicalvaro le llaman A ese club de tradición Viva nuestra sociedad Aúpa nuestros jugadores Que siempre saben vencer A otros equipos mayores Aúpa el Vicalvaro sí Y viva nuestra afición Que aplaude cada domingo El triunfo con ilusión Demostrando afán de lucha Tanto en casa como fuera Se gana o se pierda Queda muy alta nuestra bandera Con nobleza deportiva Defendiendo sus colores Al Vicalvaro animamos Con amor sus seguidores Viva nuestra sociedad Aúpa nuestros jugadores Que siempre saben vencer A otros equipos mayores Aúpa el Vicalvaro sí Y viva nuestra afición Que aplaude cada domingo El triunfo con ilusión Viva nuestra sociedad Aúpa nuestros jugadores Que siempre saben vencer A otros equipos mayores Aúpa el Vicalvaro sí Y viva nuestra afición Que aplaude cada domingo El triunfo con ilusión Aúpa el Vicalvaro sí 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 Pais愛